Música Susto en el hospital de Barrio Brick El cortocircuito en uno de los tableros eléctricos motivó la evacuación de toda el área de consultas pediátricas El principio de incendio generó la corrida y desesperación en padres que aguardaban una respuesta de las autoridades del centro asistencial pues en su mayoría tenían chicos con enfermedades respiratorias Afortunadamente el siniestro no tuvo otras consecuencias Sin embargo, las consultas necesariamente serán reagendadas Estaba internado en pediatría ¿Qué le estaba internado? Le voy a mostrar Ah, está con la vía todavía, su panito ¿Qué le pasó a él? Está internado, tiene bronquitis ¿Con bronquitis? Hay viento ahora afuera, señora El humo tóxico que traemos todo ¿Está más segura afuera que...? Exactamente, pedimos que haya mantenimiento, una seguridad por lo menos en el hospital porque afuera no tenemos y por lo menos... ¿Qué vas a hacer ahora que no le están atendiendo? Y ella tenía que estar adentro y ahora ¿qué voy a hacer? Ahí otra de mi casa, vamos a ver qué más dicen acá ¿Está mejor por lo menos el bebé? No, de 10 días que venimos nos vamos y hoy le iba a internar a mi bebé Él tiene neumonía ¿También respiratoria? Sí ¿Ya hubo hace rato? Sí, pero ya no hacía fuerte el humo Yo he visto que el transformador explotaba ¿No estaba adentro cuando explotó el transformador? Sí, nosotros desde las 10 de la mañana ya... Él ya se le internó ¿Vaya un capú, pago, chispe, ambas? No, primero un capú dos veces ¿Un capú dos veces? ¿Un capú dos veces? ¿Un capú dos veces? Sí, un capú dos veces Entonces, ahí me hay una cruz adentro ¿Un capú dos veces? ¿Un capú dos veces? ¿Un capú dos veces? El personal de Blanco asegura que no es la primera vez que se produce la sobrecarga del sistema eléctrico Y cuestionó las precarias condiciones de trabajo Pero yo lo que quiero es recalcar, no más que el doctor Rodas tenía razón El doctor Jorge Rodas recientemente destituido quiso suspender urgencias de los hospitales para que se dé una mejor atención Para que veas cómo ya pasó esto El doctor Rodas tuvo siempre la razón Acá en este pasillo no hay, ¿no? No, nada Ahora no hay electricidad Hace mucho calor, acá se siente Oye, la gente ya se fueron todos Yo lo que quisiera es que le haga entrevista a todos los pacientes para que ellos Acá es un desastre, es un desastre Pero el doctor Rodas tenía razón Por su parte, Luis Ramírez, director del hospital, destacó la rápida intervención desde el Ministerio de Salud A fin de realizar un relevamiento de datos para la puesta en condiciones de la red eléctrica Se está haciendo de acuerdo a lo que los electricistas están tratando de evaluar siempre Son las cuestiones de los tableros, ¿verdad? Para un sector, después otro tablero para otro sector Entonces muchas veces eso hace de que se vaya un poquitito generando más Un poquitito paquete energético dentro de cada, ¿verdad? Control ¿Ese es un trabajo que tienen que hacer en coordinación con la ANDO? ¿Deben tercerizar ese servicio? Prácticamente eso deberíamos de tenerlo exclusivamente con los del Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social Para que ellos puedan, porque son los que tienen, ¿verdad? El entendimiento general de la situación que nosotros le planteamos desde ese punto de vista Ahora, para que la gente se tranquilice, ¿qué le podemos decir? ¿Se van a reagendar las consultas? Claro, claro que se van a reagendar las consultas Esto fue así un susto un poquitito, pero no como tanto para hacer una desesperación Fue una caída de uno de los tableros, ¿verdad? Con un poquitito de ruido, pero que llegó hasta ahí nomás ¿Por qué eso sucedió? Porque como le dije, muchas veces esa sobrecarga que tenía hace que bajen todas las llaves de los demás El hospital de Barrio Obrero es uno de los centros de referencia que presenta mayores precariedades en su estructura Tal es así que el recientemente destituido doctor Jorge Rodas, ex superintendente de salud Había recomendado el cierre del área de urgencias Motivo por el cual el galeno fue destituido del cargo